Gracias por ver el video. 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 Muchos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Este señor. Gracias por ver el video. 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 dos personas con un machote de formato para entregárselo directamente al gobernador yo fui llegando veo el machote que te hayas visto para hacer una consulta a terminar en tres semanas nada más, empezaba el 1 de octubre y seguía tres días después para hacer la previa y luego la informativa una semana y la directiva un día y tenía el 5 de noviembre y que hacer una mesa de debate pues a mi prácticamente me dio risa pero era obvio que no sabía cual es nuestra cultura ni como nos desarrollamos inmediatamente leímos para atrás se le recibí todo pero le dijimos que eso no va a ser esta se va a hacer de acuerdo al protocolo que nosotros implementemos inclusive a término nombre le cambiamos no fue protocolo, fue un mecanismo de consulta de la tribu y aquí nada de protocolo ni era eso le adjuntamos una serie de cosas que el encargado de de la igualdad que es judío que decía que eran cosas que no eran vinculantes como la el procedimiento de la suplena corte para este caso que no te haya casos de no nosotros a fuerza de de que si se va a hacer y después de que esa consulta que supuestamente iba a empezar en ese periodo se cambió totalmente tanto que ahorita de las cuatro fases vamos en la dos después de los acuerdos precios que los firmamos por ahí en octubre ahorita estamos apenas en la informativa nos entregaron un bonche de formas la primera vez y nosotros le dijimos que eso era inculturalmente adecuado ¿por qué? porque la ley claramente dice que debe ser de acuerdo a nuestros costumbres por la persona que hizo esa información que lo explicara con un intérprete nuestro que supiera también eso si no nos dejan en igual de defensión porque tiene muchos tecnicismos que muchos no pueden ver además de querer ser culturalmente adecuada en el sitio oficial que es la guardia tradicional después que nos entregaron eso todavía le pusimos como 28 puntos en los que no estamos de acuerdo esos puntos se los entregamos se hicieron el día 24 de octubre de 2013 se recibieron por semana el día 30 del mismo mes y hasta la fecha no nos lo han resuelto tenemos cuatro pedientes cuatro estudios se aventaron primero el estudio de Conagua para checar el agua que tenemos ahí lo vamos a hacer en cuatro meses supuestamente es tenerlo también en agosto pero los otros estudios que creemos que es el ambiental que es el que las afectaciones aguas arriba o abajo de toda la agua que se han hallado hasta la fecha van a entregar igualmente el caudal económico que por ley debe estar tampoco lo tenía igualmente la cuestión socioeconómica y sociocultural como nos afecta tampoco la tenía hicieron un estudio antropológico amañado totalmente porque esto también se lo pedimos cómo nos va a afectar socioculturalmente a nosotros la falta de agua en el río donde dice el antropólogo este que contrató a ellos que los daños socioculturales no podían ser este cuantificados diseñados porque eso no le corresponde a la antropología hayas háganme usted en tu favor un cabrón le dijeron y entonces aquí le corresponde y le dije bueno pues sí él se sacó así y eso le correspondía a la física a la agricultura o lo mejor menos a ellos y por supuesto que se le recibió carlosamente con ese dictamen ¿cierto? y y en ese momento después de haberle reclamado ellos quedaron que hacer otro estudio se convirtieron hace como un mes de que lo tendrían para el día de hoy para el día 26 de agosto que el INAH no iba a ser el 20 de agosto resulta que los compañeros del INAH no estaban enterados de ello hasta que le dijimos no sé cómo se demandan y por supuesto que no van a cumplir con un acuerdo supuestamente de buena fe que hicieron para entregarnos este día yo creo que queda claro y está demostrado que hemos pagado una cuota de sangre muy alta por conservar y por obtener nuestro derecho a existir y por también ejercer los derechos tanto divinos como constitucionales que tenemos y que nos hemos dado es importante recalcar en esto porque se pudiera pensar que fuera una una actitud de de necedad como lo está intentando hacer ver tanto el gobierno federal como el gobierno estatal en el sentido de 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 no claudicar y de no negociar lo que lo que no se puede negociar que es el derecho a la vida antropológicamente históricamente el mero sentido común nos indica pues que si en estos momentos nosotros perdemos el agua el control del agua ¿verdad? perdemos lo que nuestros antepasados nuestros mayores ganaron para nosotros aún antes de conocernos estaríamos condenando a toda la comunidad a morir sabemos y lo han dicho claramente ustedes vieron en el mapa aquí se puede ver el estado de Sonora es un estado como todos los del norte los del noroeste un estado desértico en el que efectivamente pues la intención de de negociar de lucrar con lo que no abunda con lo que no hay la especulación meramente ¿verdad? el agua es lo que ha motivado a construir este este megaproyecto este apoducto verdaderamente criminal ¿no? porque en el 2010 nosotros nos enteramos por la prensa de la intención de construir de interceptar volúmenes de agua pertenecientes al pueblo ya aquí ¿verdad? no dejarnos llegar por el sistema de gravedad hacia nuestro pueblo nosotros necesitamos la alerta nos orientamos nos asesoramos con otros compañeros especialistas vecinos de la comunidad que también se verían afectados hicimos a un lado nuestras diferencias históricas en el sentido común de decir esta intercepción de estos volúmenes no va a secar no va a durar un año y no va a terminar y no va a quedar en los 75 millones de metros cúbicos que dice el proyecto va a ir en aumento una ciudad es un barril sin fondo y tiene una justificación legal muy amplia y muy vaga por cierto ¿verdad? ese era el sentido que tanto la tribu yaqui con sus 40 mil habitantes como el sur de Sonora en su totalidad estamos hablando de 7 municipios que albergan alrededor de un millón de habitantes pues se verían directa o indirectamente afectados todos somos usuarios de la cuenca del río Yaqui y como usuarios de una u otra manera seríamos afectados la actividad ponderante sigue siendo la actividad primaria que es la agricultura la ganadería la pesca todos serían afectados en forma brutal puesto que están alterando con la ausencia de estos volúmenes de agua están alterando todo el débil equilibrio que existe en esa parte aún así ellos en las pocas mesas de discusión serias y de análisis que se han montado ellos argumentan ¿verdad? que es más redituable y que es más importante al que únicamente hablando un metro cúbico de agua ubicado en una piscina o en una cisterna industrial redituable mil veces más que un metro cúbico que nosotros utilizamos para generar vida para generar alimentos y esa es la lógica con la que están actuando y eso es lo que los impulsa la lanancia ahorita está muy de moda el ganar ganar es un tema casi que todos traen de ahí como la gran panacea pero dejamos de lado lo verdaderamente importante que es el derecho a la vida no nos damos cuenta que afectar esa parte de Sonora estamos afectando la capacidad de alimentar a todo el país entero ahí se produce más del 40% de los granos que se consumen en todos los hogares de México se produce la leche el pan la carne que de una u otra manera es la transformación del agua en alimentos en vida sin embargo eso no les interesa a ellos ellos con este proyecto de la Pueducto Independencia intentan crear una megalópolis del norte intentan despoblar todo toda esa área del noroeste del país para concentrarnos a todos en la ciudad de Mucillo es un proyecto que tienen ellos proyectado hasta el 2050 despoblar todos los pueblos todas las regiones para concentrarnos ahí y nos ofrecen esa calidad de vida nos ofrecen esos empleos que se van a generar ahí en la ciudad ¿verdad? a cambio de que dejemos de lado nuestro derecho a un disfrute de un buen medio ambiente a seguir desarrollándonos como pueblo autónomo a abandonar a nuestros muertos a nuestros caídos en defensa y abandonar también y dejar de lado nuestra forma de concebir la vida tanto de origen como de futuro y eso obviamente si es de mentes criminales el que la tribu ya aquí adopte medidas de defensa nada no son novedosos ya lo documentaba aquí la doctora Raquel que nosotros le reconocemos su trabajo y su fortaleza y su garantía como es que la lucha por el agua no viene desde ahorita y no hay una persona extraña ajena a la tribu atrás de esto como lo han intentado hacer ver los indígenas tenemos una forma de verla la vida de concebirla y obviamente de llevarla a cabo es una nueva no es de ahorita sabemos de la afectación la estamos sufriendo hoy mismo hoy día sabemos también que tenemos que ejercer esas armas que nos ha dado directa o indirectamente el Estado mexicano los sistemas de gobierno nacionales e internacionales ¿verdad? para dar este frente de lucha ya lo utilizaron anteriormente nuestros mayores acompañados ellos de una resistencia militar un choque de fuerzas en las que de alguna u otra manera salieron victoriosos y gracias a ello estamos nosotros aquí hoy estamos utilizando las vías jurídicas acompañadas de resistencia civil seguimos imponiendo nuestras vidas seguimos pagando la cuota tanto de sangre porque ya llevamos tres fallecidos en la carretera internacional en los bloqueos tenemos más de seis compañeros accidentados ahí ¿verdad? y que afortunadamente después de recuperarse se vuelven a integrar la lucha de la defensa pero es una cuota que estamos dispuestos a pagar y que esto nos da la oportunidad a nosotros de hacerle ver a la sociedad civil a ustedes los académicos a los estudiantes a la sociedad civil organizada de que lo que nos hagan a nosotros en un momento dado se los intentan o se los van a impuntar a hacer ustedes no se ha saldado esa deuda histórica que se tiene con la tribu después de las aberraciones que se han cometido y que se siguen cometiendo en estos momentos en contra del pueblo yaco y todavía le agregan un usuario más a ese río que está hasta ahorita tan afectado y la aberración y la criminalidad que existe en contra del pueblo yaco es tan alta que en un momento dado en los momentos más críticos para los promotores del acueducto de independencia han llegado a actos de sabotaje tan fuertes y tan sospechosos como el de derramar pipas de cianuro al río al río yaco eso quedó en el olvido quedó en el automato ni Profepa ni Semarnal ni la prensa escrita ni la en la comunicación dieron cuenta de esto más de 10.000 litros de cianuro se derramó en el río yaco cuando la Suprema Corte de Justicia iba a emitir la sentencia aclaratoria a meses de haber sucedido esto exactamente un año y a horas de que se declare la parar las obras de restauración de la producta independencia sospechosamente se derrama ahora lo dicen ácido sulfúrico sobre la cuenca que debería de alimentar histórica ilegalmente a la ciudad de Hermosillo sobre la cuenca del río Sonora se derramaron más de 40.000 metros cúbicos estamos hablando de millones de litros de sustancias tóxicas derramadas en el río Sonora que es la que debería de alimentar a la ciudad de Hermosillo y se le dio un uso tan mediático y tan criminal que dejaron correr días para denunciar y hacer obras que detuvieran esa contaminación y se dio una justificación tan ambigua que hasta la fecha nadie cree como el decir hubo lluvias extraordinarias que hicieron que que los depósitos de agua que existían se derramaron la misma con agua documenta que hubo que ni siquiera hubo lluvias en ese momento lluvias que pudieran llevar a que se derramar el agua después el gobierno de Sonora quiso minimizar el asunto intentó negociar sin conocer la gravedad de la de la contaminación con el grupo México la minera de Cananea ¿verdad? intentaron negociar anteponiendo el interés de los y el beneficio que tendrían ellos ¿verdad? con la generación de empleos en la mina por eso es que decimos en el pueblo yaqui que nadie va a ir a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer nosotros allá podrá haber yaquis regados en todo el país podrá haber amigos podrá haber colectivos resistencias ¿verdad? haciendo eco resonancia pero es necesario que nosotros allá estemos fuertes estemos activos para poder sostener en el ánimo de ustedes que amablemente nos han tendido la mano y nos han puesto sus oídos sus corazones abiertos sus corazones para que nosotros podamos seguir existiendo allá sabemos que cada quien tiene una tarea cada quien tiene su tiempo su momento por eso es que nos acogemos a lo que dicen los compas del sudeste los compas zapatistas ¿verdad? que cada quien tiene que hacer sus labores en su trinchera y las trincheras son muchas y si todas hacen lo que les corresponde obviamente estos intereses que están detrás de los malos gobiernos no van a poder con nosotros como no pudieron sofocar la rebelión yaqui la última que tenemos en el 2012 en el septiembre del 2012 sofocando y atacando y levantando el primer bloqueo que tuvimos sobre la carretera internacional deteniéndonos y secuestrándonos a 13 miembros de la guardia tradicional del pueblo el pueblo volvió a retomar la resistencia y volvió a tomar la carretera y hoy tenemos más de un año un corte intermitente sobre la carretera internacional número 15 que une Estados Unidos con México porque tenemos la legalidad de nuestra parte porque tenemos la justicia de nuestra parte y porque hemos nos hemos declarado defensores de la ley no podemos permitir que en esta nueva etapa de lucha del pueblo yaqui se legitime y se lleve a cabo un despojo más pero más aún que se sigan reproduciendo esos métodos de exterminio ¿verdad? y de genocidio en contra de un pueblo que únicamente reclama y ejerce sus derechos esto es lo que nuestro pueblo nuestra autoridad nos ordenaron venir a comentar y a platicar con ustedes a compartir porque creemos que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tendrá de una u otra manera un impacto en todo el pueblo de Sonora todo el pueblo de México y obviamente el que hayamos elevado nuestras quejas y nuestras demandas a nivel internacional es porque ya agotamos las instancias en México